El trabajo está pendiente y la rabia lleva en el sangre variado de ser cojante aprovechando de instante la tierra para el estado con los puertas articulares que dicen satanitados yendo sin querer a la parte yo loco con tus retos para que no han sido que tienen lo que dicen siento que quiero cumplir a la gente el caso fantuario en un caso de riqueza en un caso de riqueza en un caso de riqueza a la fiesta Vamos al telefonismo, me va de su puta vista Nosotros subiendo mierda y ellos dos con banderas Nosotros subiendo mierda, vengan con tus banderas Nosotros subiendo mierda y ellos con tus banderas Nosotros subiendo mierda y ellos dos con banderas Nosotros subiendo mierda y ellos dos con banderas